Y esto es tuyo, de quién, Raúl Almazán, a la voz, Máster, cumbia, para, 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 bailar y gozar. En vivo en vivo hay un señor que le gusta tocar, ahí saca chavas a bailar, bailar y gris abrazón, esculato y cabello. Ahí es un gran señor, toma caña y fumar, ahí es un gran señor, cuando baila lo hace de jalaíto, el mulato sí que baila sabrazón, es vivo. El mulato bailando, 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 jalaíto de amá, bailando, bailando, jalaíto de amá, el mulato sí que baila sabrazón. Y para todo el sureste, puro sabor. En vivo en vivo hay un señor que le gusta vacinar, ahí saca chavas a bailar, baila rico y sabrazón, esculato y cabello. Ahí es un gran señor, toma caña y fumar, ahí es un gran señor, cuando baila lo hace de jalaíto, el mulato sí que baila sabrazón. Ahora. El mulato bailando, 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 jalaíto de amá, bailando, 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 jalaíto de amá, el mulato sí que baila sabrazón. El mulato, bailando, el mulato, bailando, jalaíto la más El mulato, bailando, jalaíto la más El mulato, si que bailas a razón ¡Este mapito! ¡Te lo toquemos! ¡Ahora! Tomarcito, envígame tu mensajito de bazar ¡Fueblo! ¡Fueblo, verón! El mulato, bailando, 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 jalaíto la más Bailando, bailando, jalaíto la más El mulato, bailando, de jalaíto la más El mulato, si que bailas a razón El mulato, bailando, 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 jalaíto la más El mulato, bailando, jalaíto la más El mulato, bailando, de jalaíto la más El mulato, si que bailas a razón ¡Dime los ríos! Y otra vez ¡La sabrosura, nena! ¡Con los petales del sabor! ¡Oye! Y ahora aquí está el sabor ¡Ja! ¡Que siga la rumba! El mulato, bailando, 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 jalaíto la más El mulato, bailando, bailando, de jalaíto la más El mulato, bailando, 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 jalaíto la más El mulato, bailando, 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 jalaíto la más El mulato, bailando, 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 jalaíto la más El mulato, bailando, bailando, de jalaíto la más El mulato, bailando, 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 jalaíto la más Y nos vimos Para el Parfón de la Cruz, hombre Ta, ta, ta Ahí ¿Están en el ambiente? A ver, las manos arriba Hacemos así Así, así, así Así me gusta a mí Arriba, arriba, arriba Eso, que se vea bonito A ver, écheme un gritito Gritan manos De este lado, a ver De esta raya para acá Solo los del lado derecho A ver, la bulla fuerte Más o menos Más o menos A ver Yo siento que de este lado Lo van a hacer más fuerte Del lado izquierdo ¿Dónde está la bulla? Del lado derecho Del lado izquierdo Del lado derecho Todos juntos, la bulla La mano, la mano Te tocamos lágrimas Descarcha la señal Ahora ¿Y esto es para ti? ¿Quién? Mi amor ¿Quién? Mi amor Los ojos se me nublan al saber Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar De olvidarte Ay, ¿qué será De mi destino? No vayas a pensar Que siento pena Si notas este brillo Aquí en mis ojos Son saladas Gapitas de escarcha Que brotan al saber Que ya te marchas Estás 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 De olvidarte De olvidarte ¿Qué será? De mi destino No vayas a pensar Que siento pena Si notas este brillo Aquí en mis ojos Son saladas Dos roditas de escarcha Que brotan al saber Que ya te marchas ¡Túy! Hasta Mérida yucatá Oye, don Luisito, como vos ¡Sacaracé, batido! ¡Fuego! ¡Zo, zo, zo, zo! ¡De carao! No vayas a pensar Que siento pena Si notas este brillo Aquí en mis ojos Son saladas Dos roditas de escarcha Que brotan al saber Que ya te marchas No vayas a pensar Que siento pena Si notas este brillo Aquí en mis ojos Son saladas Dos roditas de escarcha Que brotan al saber Que ya te marchas ¡Zo, zo, zo, zo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Zo, zo, 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 zo! No vayas a pensar Que siento pena Si notas este brillo Aquí en mis ojos Son saladas Dos roditas de escarcha Que brotan al saber Que ya te marchas ¡Epa, ya! ¡Y nos vimos! ¡Para el puerto de Veracruz ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias por ver!